hoy veremos cómo hacer una linda libreta con materiales económicos reciclados fáciles de conseguir y que podrás personalizar a tu gusto estos son los materiales y herramientas que vamos a utilizar en una de las hojas marcamos el centro y de allí señalamos en este caso 4 centímetros a cada lado del borde hacia adentro marcamos un centímetro a cada lado así ya tendremos las marcas donde haremos las perforaciones más adelante usamos esta guía para perforar todas las hojas ahora colocamos la hoja que tenemos como guía sobre el cartón para marcar lo que serán las tapas de la libreta dejamos un pequeño espacio cada lado para que el momento de armar las tapas cubran bien las otras cortamos dos iguales una cera para la tapa la otra para el fondo colocamos la hoja guía y señalamos los puntos para poder perforar ahora hacemos lo mismo que hicimos con la hoja guía pero esta vez con el cartón sobre el fondo esto lo hacemos cuatro veces dos para cada tapa pegamos con silicona y pulimos los bordes vamos a ver vamos a ver en esta etapa pasamos los moldes al foamy para cortar las figuras puedes dibujar o buscar en internet las imágenes que más te gusten para personalizar tu libreta vamos a ver 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 cuando cortes el foamy lo debes hacer de forma continua para evitar picotazos en las figuras vamos a ver vamos a ver vamos a ver opcional podemos dar acabados a las figuras con pinturas acrílicas o tizas pastel también agregar detalles con escarcha o stickers vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Unimos todas las partes y pegamos en la tapa de la libreta para poder dar el acabado final. Unimos todas las partes. Unimos todas las partes. Pasamos las cintas uniendo las tapas con las hojas, dándole lo que será el acabado final a la lindeta. Unimos todas las partes. Así con candela quemamos los bordes para que las cintas no se dañen. Unimos todas las partes. 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 Unimos todas las partes.